No, mire, yo pienso que este era un proyecto que nosotros liberamos porque viene de haberse hecho prácticamente por el gobierno anterior donde se acabó con una cancha de fútbol y se montó un complejo deportivo y ferial. Dentro del marco donde yo conozco los coliseos, corferias, el estadio, siempre todo eso va encerrado a tres metros como para dar como más seguridad a todos los que juegan en los campos deportivos. Igualmente se asesorizó con la gente, pero lo que me preocupa es que han habido muchísimas quejas, muchísimas quejas de la gente que se mete ahí a consumir marihuana debajo de la tarima o al reencuentro de la tarima. Eso sí es lo que me preocupa. Pero viendo que nosotros estamos ahorita concertando con la comunidad y que colocamos una cámara de vigilancia día y nocturna que es Apurla HD, yo pienso que la sugerencia de la comunidad podemos tratarlo con la parte jurídica, socializar esta parte con la interventoría y dejar con malla y ladrillo como la gente quiera. Y lo otro es que la gente se haga responsable y que denuncie cualquier atropello con la gente que esté ahí. Por mí no hay ningún problema, yo pienso que el pueblo es superior a sus dirigentes, yo estoy de acto a concertar. La vez pasada no se asesorizó bien, la gente no lo entendió muy claro y hoy que yo vengo y se asesorizo la gente sí me entiende. Yo no entiendo si es que Dios me da mal la psicografía y aún así que yo no soy el ingeniero, yo soy el que expongo, yo soy el que dirijo, pero la gente quedó muy contenta, muy feliz. El próximo lunes nos vamos a reunir con ellos a la cita de la noche, vamos a tratarlo con ladrillo, con malla para mirar cómo queda el proyecto. Lo tenemos en tres fases, encerramiento, canchas deportivas, cancha sintética, cancha de tenis con voleibol, un granería por lado y lado que queda muy bonito y vamos a hacerle un área para la venta de la gaseosa, la área social y lo más importante es que también vamos a ver si le colocamos unos baños porque se necesita en ese sector. Pero recuerden que daba en tres etapas, el encerramiento, las canchas deportivas y después vine, ojalá que me aprueben por el Deportes que metí ese proyecto por el Deportes de Cajic y Cajic, que es la cubierta completa para hacer el evento. Pero repito, nosotros no tenemos un sitio aquí en Villa Rosario donde se hagan las primeras comunidades, donde se hagan convocatorias masivas. El año pasado y el año antepasado el padre hizo más de 1200 confirmaciones y créame que el aire y la tierra eran muy incómodos para ser exactos tan bonito que estuvo el obispo. Yo pienso que la sugerencia era que yo le decía a la gente era que si se dejaba de tres metros no era para privatizarlo, esto va a quedar al servicio de toda la comunidad. Pero igualmente, fíjese, como se hizo el Centro Integral Comunitario en Morichal, está totalmente encerrado con Portones y la gente quedó muy contenta y muy feliz. Pero igualmente vamos a hacerlo con Maya, como la gente lo requiere y el lunes lo exponemos para que la gente quede a satisfacción. Y esperamos que si bien el gobierno nacional me manda los recursos para los otros dos proyectos que están, pues lo hagamos en este año y si no para el gobierno que viene. Entonces, muy feliz porque la gente se fue contenta, se socializó y se le aclaró las ciertas dudas de la gente que era que pensábamos que iban a privatizar este campo, como lo andan diciendo los redactores que eso es falso, ni las canchas ni los ciudadanos deportivos, entonces se van a privatizar. Son al servicio de toda la comunidad y totalmente gratuito. Danilo.